Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 en la Zona Norte presentan Súbele volumen a tu fe. Palabra, oración y catequesis con René Silva. Hermanas y hermanos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, bienvenidos a Súbele volumen a tu fe, que es palabra, oración y catequesis. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, presentamos Súbele volumen a tu fe. Hoy, como siempre, animados, entusiasmados y cumpliendo la promesa de que hasta el 30, 31 de diciembre íbamos a estar consecuentes sin faltar a ninguno de los programas. Siempre se presentan por ahí situaciones, algo que se le trate de agarrar a uno un poquito el tarde, pero no, hay que cumplir las promesas. Y bueno, es una promesa primero ante ustedes, amigas y amigos como oyentes, y la promesa sobre todo ante Cristo Jesús, que es a quien le debemos todo el honor y toda la gloria. Y qué importante que en cada programa alguna persona, algún oyente nos manifieste que le sirvió para mejorar su vida, para aprender algo de Dios, para motivarse, para cambiarle el chit a la vida, para mejorar su relación de pareja, su relación como padres, como hijos, como ciudadanos. En fin, tratar de hacer las cosas de la mejor manera, y eso es lo que siempre tenemos que hacer todo lo posible por hacer. Cambiar, revestirnos del hombre nuevo, de la mujer nueva, pero para que nos vean, para que digan, para que dejen de hablar. No, hay que prestar atención lo que diga el otro, lo que dijo aquel, no. Sino todo para Cristo Jesús, para la gloria de Dios, revestirse, hacer las cosas de la mejor forma, para agradecerle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, por tantas bendiciones que nos da. Me acompaña en la parte técnica, Mariale, Mariale Navarro. Por aquí quienes habla, es que no me ha brindado, Mariale, el día que me brinde algo, pues ese día ya me voy a acordar para siempre de su nombre. Por aquí quienes habla, René Silva, certificado de locutor 33.819, y como les comento, locutor para Cristo Jesús, para ir por todo el mundo a predicar que Cristo Jesús resucitó, que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, que Él lo es todo. Hoy vamos a hacer un programa muy práctico, dinámico, que trata sobre algo que pocos sabemos, sobre la Biblia. No sabemos ni qué significa la palabra Biblia, ni cuántos libros, ni cómo se dividen, en fin. Unas preguntas que usted nos las puede hacer llegar vía WhatsApp 0416-676-0026. Si usted está fuera de Venezuela, más tarde, para quienes a través de YouTube van a disfrutar el programa, más 58-416-676-0026. Usted nos indica sobre qué le gustaría que hagamos un programa. Luego viene, vamos a tener la oportunidad de dedicar parte del mismo a entrevistar a un personaje de nuestra iglesia. Tenemos por ahí al diácono José de la iglesia, la catedral, a alguien que forma parte de un grupo musical, que nos cuenten historias. Tengo por ahí también un programa que lo he querido pulir con Fernando, Fernando Méndez, de la iglesia San Juan Bautista de la Ermita. Desde que yo tengo uso de razón, Fernando ha estado toda la vida dedicado a la iglesia. Y qué bonito hacerle un laico que le ha servido y qué bonito hacerle un reconocimiento en vida, porque ese es el problema, Mariali. Le hacemos los reconocimientos a la gente, ya cuando la gente se murió, ya para qué, ya está uno por allá bajo tierra o lo tienen hecho ceniza, ya para qué, ya. Ay, tan bueno que era, qué programa tan bueno ese. En vida, nunca ni siquiera una sola palomita, como se dice. Entonces, tenemos que hablar también, Mariali, de algo importante, de la gran noche de la luz. Ay, la noche de la luz, que disfrutamos el pasado sábado aquí, en el estacionamiento de Radio Inactiva. Podemos calificarlo si lo llevamos a la parte de espectáculo como tal, porque la noche de la luz es un espectáculo. Un espectáculo donde el artista principal es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Y él estuvo aquí, lo disfrutamos, la Eucaristía, muy bien por el padre Ricardo, muy bien por el padre Reinaldo, de los Agustinos Recoletos, muy bien por quienes vinieron a cantar, muy bien por todos los servidores y a mí me encanta, ¿no? La noche de la luz o las Eucaristías especiales aquí en Radio Inactiva o la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, pues a mí me apasiona servirle a Cristo Jesús. A mí me apasiona que una Eucaristía quede bien organizada, pulir todos los detalles, la producción, como se hacen los espectáculos. ¿Viene X artista? Bueno, eso hay una producción que se encarga, que no exista un solo pelón porque se le deben a un público. Bueno, aquí tenemos el artista principal que es Cristo Jesús y tenemos también un público que son todos quienes asisten o quienes a través del canal de Radio Inactividad o quienes a través de la radio se querían disfrutar. Muchas personas por X motivo o razón o circunstancia no pudieron asistir, pero para eso está Radio Inactividad. Y eso también es valedero, uno no se puede comenzar a prejuzgar que porque vino, que porque no estaba aquí, que no sé qué más, no, nada por el estilo. Y pues me agradó la parte también de que el Padre Ricardo pues deja que la experiencia que tenemos en cuanto a organización, a producción y a otras Noches de la Luz, pues bien bonito el servicio porque él escucha y sí, estuvo muy atento a escuchar la sugerencia que le hicimos y por eso la Eucaristía salió de la mejor manera. Por eso también cuando el Padre Reinaldo, la oportunidad que comenzó a llover, ir hacia el lado de allá donde estaba todo el mundo, porque eso lo habíamos hablado en el programa, en los días de promoción, que el Santísimo iba a pasar por su lado sanándole, curándole, hablando, que lo mirara, que lo iba a tener cerquita, bueno, lo cumplimos. Y justo con el Padre Reinaldo, vamos para allá y cuando fuimos hacia el lado del techado, necesito que le abramos camino al Santísimo Sacramento del altar porque él va a pasar por acá derramando bendiciones y la actitud de la gente fue una actitud tan bonita que pues todo el mundo se abrió, abrió el espacio, todo tan bonito porque estaba Cristo Jesús y por eso todo salió perfecto y podemos llamarlo que disfrutamos un íntimo con el Santísimo Sacramento del altar. Así que bueno, para todas esas personas que asistieron, que nos disfrutamos esa gran noche de la luz, pues ese es el hecho, servirle con pasión y yo siempre sí le digo que cuando le servimos a Cristo Jesús, ahí podemos estar sin desayuno, sin almuerzo, sin cena, con los mil problemas, con dificultad, con situaciones, pero cuando le vamos a servir a Cristo Jesús hay que hacerlo con pasión, con ganas, con ansias, con todo el amor y eso se siente y yo por lo menos, yo me fui muy contento de disfrutarme la Eucaristía porque a mí me gusta que todo para Dios salga de la mejor manera, tiene que salir perfecto, no puede haber margen de error porque es que no estamos para, si se cuida tantas cosas que son para el mundo o como se llama o para el hombre, hay que, viene el artista tal y hay que, aquí teníamos el artista, el artista ganador de todos los Grammy, de todos los Oscars, el artista más importante de todos, Cristo Jesús y nos lo disfrutamos y cada uno colocó su granito de arena y pues le quiero a todos, todos los que formamos parte de este gran proyecto que se llama Radio Natividad, Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, pues cada quien colocó su granito de arena y pues por eso salió todo tan perfecto, tan hermoso, tan bonito y yo estoy seguro que cuando concluyó, luego de la Eucaristía, la hora de adoración, Cristo Jesús a cada uno de los que servimos, a cada uno de los que asistimos porque también el que asiste coloca su granito de arena con esa pasión, cuando pasó el Santísimo y la gente se arrodilló y todo el mundo sintió que sí, que pudo decirle Señor, aquí estoy y cuando pasó el Santísimo y le habló, hola Mariale y hola Juana, hola Petra, o sea, la gente recibió esa bendición grande con el Santísimo Sacramento del altar, entonces siento que cuando culminó la actividad, a todos por igual, Cristo Jesús nos dio un abrazo, y a los que asistieron también, y a los que no pudieron asistir también, porque para eso está Radio Natividad y para eso está el canal, entonces qué bonita esa experiencia vivida y pues, a mí se me, eso si puedo decir la felicidad más grande es servirle a Cristo Jesús y hacer las cosas bien, con pasión y cuando ustedes dicen, bien, vámonos por este lado, vamos a hacer aquello, ¿por qué? ¿pero para qué? Ah, para que quede de la mejor forma y bueno, Cristo nos dio la bendición. Vamos a tener este mes una fecha muy importante también, hablamos que comenzamos, Día de los Santos, Día de los Difuntos, Primer Viernes, Día de los Difuntos, La Gran Noche de la Luz, San Martín de Porres, San Martín de Porres, que lo celebramos hace día, y tenemos otro acontecimiento importante, 18 de noviembre, Día de la Virgen de la Chinita o Virgen de Chiquinquirá, y por supuesto desde ya estamos pidiendo a nuestra madre en la advocación, la Virgen es una sola, la que son las advocaciones, bueno, Ernesto, Virgen de Chinita, Virgen de Chiquinquirá, y lo vamos a estar viviendo también con mucha pasión, con mucha emoción, este 18 de noviembre, así que vamos desde ya a colocarnos en oración, y a pedirle a esta bella madre que tenemos en la advocación de la Chinita o de Chiquinquirá, que bendiga a nuestra querida patria Venezuela, primero que todo, que nos bendiga cada uno de nosotros, que bendiga a nuestra familia, nuestros proyectos, nuestros trabajos, que bendiga al mundo entero, pedirle por nuestro amado pueblo de Israel, nuestros hermanos de Israel, y por supuesto como siempre por nuestra querida patria Venezuela. Vamos a escuchar este tema que lleva por título Chinita de Maracaibo, y lo disfrutamos aquí en Súbele volumen a tu fe, que es palabra, oración y catequesis, así que mucho ánimo, vamos a cambiarle el shit a la vida, vamos a revestirnos del hombre nuevo, de la mujer nueva, y vamos a ser felices, a veces somos infelices porque queremos, porque nos apartamos de las cosas de Dios. Virgen de Chiquinquirá, Virgen de la Chinita, que nos recuerda este 18 de noviembre, y que la vamos a disfrutar, y le vamos a pedir que nos abrace, y que bendiga a nuestra querida patria Venezuela. Vamos a disfrutarlo, aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Ilva recarga tu fe con palabra, oración y catequesis. Súbele volumen a tu fe. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Católica para toda Venezuela y para el mundo entero. Un saludo muy especial para aquellos hermanos y hermanas que luego en la noche, mañana, paso mañana, en la mañana, en la tarde, nos van a escuchar y a ver. En este momento nos escuchan en vivo a través de Radio Natividad, ya a partir de las 9, 10 de la noche de hoy, y a partir de mañana, pues a través de YouTube, pueden escuchar el programa. Algo que sí aclaramos que las canciones, por normas de YouTube, no se pueden colocar en el programa grabado, solamente en el programa en vivo, pero bueno, hay que hacer las cosas como se indican, y por eso les invitamos para que todos los miércoles se compenetren en disfrutar Súbele volumen a tu fe. Que lo repetimos, palabra, oración y catequesis. Mariale, no hemos anunciado el compromiso que tenemos con nuestros patrocinantes. Lo hemos mencionado a cada uno de los patrocinantes de Súbele volumen a tu fe. Y lo recuerdo, este programa Súbele volumen a tu fe es presentado por el Santísimo Sacramento del Altar, por el Sagrado Corazón de Jesús, por la Virgen María en todas sus advocaciones. Y por cierto, vamos a hacer un programa mariano, bien bonito, para agradar a nuestra madre, la Virgen María, para que interceda por tantas necesidades de hermanos y hermanas que están pasando alguna situación un poco complicada, difícil, que como siempre lo decimos, que pueden estar en el hospital, en una medicatura, en una clínica, aquellos que a veces no tienen para comprar la medicina, aquellos que están, a veces también falta un poquito el alimento, aquellos que tienen tribulaciones, problemas en su relación de pareja, problemas con los hijos, problemas con los padres, aquellos hijos que están un poquito desorientados, que se están dejando llevar por las cosas del mundo y se están apartando de las cosas de Dios. Bueno, vamos a colocar en las manos de nuestra querida madre, la Virgen María, que interceda por todo esto. Encomendamos, por supuesto, este proyecto que se llama Radio Natividad, colocamos la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, colocamos la salud de nuestro obispo, Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, del obispo auxiliar Juan Alberto Ayala, del nuevo obispo, que ha sido asignado a la diócesis de San Cristóbal. Por cierto, en catequesis, es bueno destacar, ¿no? A veces la gente dice, la diócesis del Táchira. No, el correcto es la diócesis de San Cristóbal. Hablamos hace rato que vamos a hablar algo de catequesis referente a la Biblia, que pocos sabemos qué es la Biblia y por acá nos hacen una pregunta, ¿qué significa la palabra Biblia? Bueno, se la vamos a responder de la mejor manera. Biblia es una palabra griega que significa libros, proviene de una ciudad llamada Biblos, donde se fabricaba el papiro para hacer libros. Hoy día, Biblia significa el libro santo escrito bajo la inspiración y dirección de Dios. Otra parte muy importante, ¿cómo se dividía la Santa Biblia? Bueno, la Santa Biblia se divide en dos grandes partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Así vamos a estar en esta parte de programa comentándoles, hermanas y hermanos, referente, catequesis sobre la Biblia, que poco conocemos de la Biblia o poco nos, gracias María, o poco nos animamos como a leerla, a prepararnos, a estudiarlas. Mucha gente a veces dice, pero para qué estudio la Biblia. Cuando pensamos así es porque la oscuridad nos está acechando, la oscuridad nos dice, eso no pierde el tiempo. Pero si usted es de esos indecisos que dice, pero para qué estudio la Biblia. Bueno, estúdiela al menos para que cuando se suba en la buseta pague pasaje estudiantil. Epa, pero señora, usted tiene 50 años. Ah, pero yo soy estudiante de la Biblia. Bueno, al menos para que pague pasaje estudiantil. Bueno, anímese entonces. De cualquier forma, búsquele la vuelta, pero así como somos astutos para buscarle la vuelta a las cosas buenas, pues también anímese para buscar a Cristo Jesús. Y sea alegre en la vida. Comparta las cosas más emocionantes de la misma. ¿Qué tal si escuchamos otro tema que va dedicado a nuestra madre, la Virgen María? En ese preámbulo a la gran celebración del día de la Virgen de Chiquinquirá o la Virgen de la Chinita. Es un tema, a mí me encanta. Es en voz de el señor Ricardo Montaner. Mucha gente, por cierto, Mariale, hay gente que dice, ay, pero es que Ricardo Montaner él es de otra religión, él no sé qué más, bueno, conjeturas o cosas que a veces no van al punto. Si le canta a la Virgen es porque está reconociendo que la Virgen María es la madre de Dios. Y por eso yo quiero que detallemos esta canción porque tiene una letra muy bonita que dice a María le ha salido su barriga. Nos habla muy bonito de San José. Nos inspira a entender cómo fue ese nacimiento, todo ese sufrimiento y todo lo que hizo nuestra madre, la Virgen María, por dar a luz a ese bello y hermoso niño llamado Jesús, que por cierto ya nos preparamos para ese gran acontecimiento. ¿Qué día es que se celebra la Navidad? 25 de diciembre, correcto. Estoy ahí tomando apuntes, si no ya le iba a llamar al señor para decirle. Entonces, bueno, sí, la Navidad comienza el 25 de diciembre. Eso es lo que nos preparamos a veces con un poquito de tiempo para este acontecimiento importante. Pero ¿qué es lo que quería resaltar de todo esto? Lo más importante de la Navidad es que ese niño Jesús, antes que afanarnos, que por colocarlo en el pesebre, ¡ay, la oficina! ¡ay, no está el pesebre! que no sé qué más que lo uno que el otro es cómo hacemos para que ese niño Jesús nazca en nuestros corazones. Para que el niño Jesús nazca en nuestros corazones, pues tenemos que dejar la soberbia, la rabia, la envidia, las cosas malas y compenetrarnos en qué, en decirle, niño Jesús, quiero que te alojes en mi corazón, quiero que nazcas en mi corazón. No es el afán, ¡ay, yo ya lo coloqué en mi pesebre! Yo ya lo coloqué allá en la empresa donde el trabajo, yo ya lo coloqué no sé dónde, pero si no está en mi corazón, tenemos cero uno. Así que, que no seamos nosotros de esos que tenemos cero uno en cuanto a la fe, en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a la misma Navidad, porque resulta que nos preocupamos más que por los adornos, que por las cosas superficiales y no en crear que ese niño Jesús debe nacer primero en mi corazón para yo podérselo transmitir a cada una de las personas que están a mi alrededor. Vamos a continuar. A María le ha salido su barriga. Escucha este tema, tiene una letra hermosa y lo disfrutamos y la presentamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Súbele volumen a tu fe con René Silva. Palabra, oración y catequesis. Escuchamos este hermoso tema dedicado a nuestra Madre, la Virgen María. Hay que inspirarnos, hay que escruiñar todo lo que se refiera a Cristo Jesús, todo lo que se refiera a nuestra Iglesia, todo lo que se refiera a nuestra Madre, la Virgen María. ¿Para qué? Para conocer más de ellos, para aprender, para hacer las cosas siempre de la mejor forma. Ahí también escuchamos un tweet en voz de mi amigo y hermano sacerdote, el Padre José Lucio León Duque, a quien le enviamos salud allá como párroco de la Catedral de San Cristóbal. Un excelente trabajo que hace el Padre Lucio allí en la Catedral, también para el Diácono José. Y bueno, para todos los sacerdotes, aprovecho de enviarle un saludo también ahí al Padre Pedro Fortul, gran amigo, sacerdote, al Padre Leonidas y bueno, a todos los sacerdotes que están en este momento sintonizados con Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Continuamos hoy catequesis sobre la Biblia, sagrado libro. Por acá nos preguntaban cuántos son los libros de la Santa Biblia. Y bueno, los libros de la Santa Biblia son 73. En el Antiguo Testamento conseguimos 46. Y en el Nuevo Testamento 27. Dice por acá, para aclarar, los protestantes o los hermanos separados únicamente aceptan 65, pues no aceptan algunos como Tobías, Esther, Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico. Pero la Biblia de los protestantes también se puede leer y no tiene nada malo. En este caso es que le faltan los libros, pero prácticamente es lo mismo. También la pregunta ¿cuándo? ¿Quiénes escribieron la Biblia? Mucha gente dirá pero la Biblia eso fue escrita por el hombre, eso es manipulada, es para qué, es para allá. Bueno, todas las conclusiones que la oscuridad nos coloca desde el fondo eso no lee la Biblia, eso la hizo fue no sé qué más, eso no le presta atención. Claro, porque a la oscuridad no le conviene que leamos la palabra de Dios para que nos encaminemos a todo lo bueno que ella nos enseña. ¿Quiénes escribieron la Santa Biblia? La Santa Biblia fue redactada, escrita por profetas, sabios, poetas y apóstoles durante catorce siglos pero todos dirigidos e inspirados por Dios. La Biblia fue escrita por hombres pero no fue que el primero que se le ocurrió agarrar a ella una hoja y un papel y no, cada uno tuvo o presentó la inspiración de Dios. Por eso para todo lo que hacemos referente a Cristo Jesús pues tenemos que pedirle su inspiración. Cada programa de sube el volumen a tu fe le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine que nos guíe que nos oriente lo que debemos decir de que hay muchos hermanos o hermanas allá a través de la radio en sus hogares en sus vehículos donde quiera que nos estén escuchando o que nos van a escuchar más tarde y a ver a través de YouTube porque están pasando momentos difíciles situaciones y Cristo Jesús a través del Espíritu Santo pues nos usa para hablarle a ese hermano o a esa hermana que está pasando en este instante alguna situación difícil. Así que debemos animarnos debemos tener absoluta absoluta fe. Un saludo para la doctora Baydi Fernández ella es la mamá de la niña Isabela Flores Fernández también para su esposo para su otro pequeño bebé para ellos también para la señora Rosa para el esposo de la señora Rosa y para todos quienes nos sintonizan en este momento allá en Peribeca y en otros sectores de la ciudad. Hay que animarnos a aprender cada día más de Dios hay que animarnos a saber que Cristo Jesús nos nos quiere como sus hijos quiere que aprendamos quiere que corrijamos quiere que hagamos las cosas bien bueno ¿cómo se hace? pues tomando la Biblia aprendiendo de la Biblia es una buena forma para para saber cuál es el primer libro de la Biblia Génesis cuál es el último libro Apocalipsis cuál es el significado de Apocalipsis el significado de Apocalipsis bueno para eso estamos para aprender en la vida Apocalipsis que es un libro que le tenemos miedo la gente dice tenga lea el Apocalipsis ay no porque dice puras cosas Apocalipsis son revelaciones o cosas que van a suceder aunque si uno analiza que comienza a leer el Apocalipsis y usted lo analiza con lo que está ocurriendo actualmente en el mundo guerras enfermedades tribulaciones enfrentamientos va prácticamente de la mano con lo que nos dice el Apocalipsis pero son revelaciones cosas que que están sucediendo que van a suceder y pues es una parte bonita así que le recomiendo para que usted se anime hermana y hermano a leer a leer a leer la Biblia la Biblia es ese libro sagrado que nos orienta que nos guía que nos lleva a conocer absolutamente más más de Dios y pues que bueno que que tomemos de la Biblia sus enseñanzas para que nos animemos a seguir cada día más a Cristo Jesús hay una parte que poco la sabemos a veces de la Biblia y la queremos compartir como son las siguientes el significado de amén muchas veces cuando recibimos al cuerpo de Cristo muchas veces en la palabra palabra de Dios muchas veces cuando nos toca el 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 amén no 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 sabemos en realidad qué significa amén y amén significa es así sea así es esa es una una buena forma de amén dice otra palabra muy usada en el idioma de nuestros señores en la Biblia es amén qué significa así es y así será que así sea que así suceda el significado de aleluya ¿cuál? aleluya uy hay una canción bella que me encanta pero se nos extravió de Cherry Navarro que dice aleluya aleluya pero bueno la vamos a buscar para el próximo programa aleluya qué significa aleluya bendito sea Dios alabado sea Dios gracias a Dios significado de Osana ¿cómo? bendito bueno el Osana sobre todo cuando nuestro Señor Jesucristo iba entrando el Domingo de Ramos que todo mundo lo victoreaba bueno Osana significa era el grito de aclamación que usaba el pueblo cuando llegaba un líder Osana significa viva bienvenido seas bienvenido seas por eso justo cuando todo el mundo decía Osana Osana cuando en el Domingo de Ramos ese era Osana por eso el Domingo de Ramos el pueblo le gritaba Osana Jesús o sea bienvenido Jesús bueno esa es parte vamos a escuchar este hermoso tema que tiene que ver con la Biblia y lo disfrutamos aquí en Radio Natividad de la Emisora Católica del Táchira y sube el volumen a tu fe sube el volumen a tu fe gracias mi estimada Mariale estamos aquí en vivo para que nos animemos a subir el volumen a la fe justamente como lo dice el programa a que nos animemos a que nos preparemos desde ya para esa fecha tan importante que viene como lo es la celebración del nacimiento del niño Jesús momento en el cual tenemos que abrirle las puertas de nuestro corazón al prójimo abrir las puertas de nuestro corazón a Dios abrirle las puertas de nuestro corazón al amor abrirle las puertas de nuestro corazón a todo lo bueno y en este caso las cosas negativas pues que desaparezcan de nuestro lado y animarnos animarnos porque Cristo Jesús tiene muchas cosas buenas para nuestra querida patria Venezuela tenemos que seguir orando por Venezuela tenemos que seguir orando por nuestras necesidades tenemos que seguir orando por nuestros hermanos de Israel tenemos que seguir orando por por tantas personas que sufren que andan desconsoladas desorientadas que han perdido la fe estos días fui a un lugar ahí por el sector de Pirineos y vi a unos a los hijos de unas personas muy allegadas a la iglesia católica y me extraño cuando veo por la parte de atrás de la franela que decía Jehová entonces yo le digo a ellos este epa y que pasó y yo bueno pues en el fondo pues a la final lo importante es que estén en los caminos de Dios la gente pero a veces me hago la pregunta por qué si eran hijos de unas personas muy de iglesia por qué se desviaron y comencé a sacar las conclusiones Mariale que a veces nosotros queriendo o sin querer hacemos que las personas se dispersen o se separen de nuestra iglesia como cuando somos malos testimonios cuando en la iglesia viene alguien y nos pide ay no yo no sé pregúntele allá vaya vaya dígale allá Mariale yo no sé mire cómo hago ay no este y resulta que le comenzamos a cerrar las puertas a cerrar las puertas a cerrar las puertas al prójimo y resulta que en otros lugares pues no son tan bobos ellos sí se las abren que qué quiere hermanita ah venga no vamos yo la llevo y así sucesivamente entonces pero me preocupó tanto porque eran unas personas que conocemos que si yo dijera los nombres en este momento más de uno quedaría porque pero pero la respuesta es por qué nos apartamos de la de la iglesia porque lamentablemente nos muchas muchos para no decir que vamos a criticar que por qué se visitó así que por qué carga el número 5 que por qué no tiene el 6 que por qué no sé qué más que para aquí que para allá y la gente a veces pues en lugar de atraer lo que hacemos es que aburrimos a las personas y las personas pues terminan por por retirarse pero que no se hace nuestro caso yo recuerdo una vez estaba muy muy niño adolescente y fui a una iglesia estaba en una iglesia del sector de barrio obrero y una persona pues fue a tratar de ir a hablar con el sacerdote y ve que una señora de esas que abundan en la iglesia disculpe usted para allá no puede pasar o sea digo hay cosas de cosas pero cuando cuando alguien está buscando de Dios pues tenemos que ser como voceros intercesores mire que yo quiero hablar con ah que necesita como le puedo ayudar bueno este no que yo quiero ver cómo hablo con el padre que quería comentarle a ver si él puede esto si puede aquello bueno tenemos que ser facilitadores no apartadores si así se puede decir la palabra y es que mayoritariamente vivimos es buscando corriendo ahuyentando y nos dejamos utilizar o usar por la oscuridad para para que la gente no venga más a la casa de Dios para que la gente pero para que voy allá si es que bueno todas esas situaciones yo creo que muchos la entienden o me voy a entender de lo que quiero decir bueno que eso no pase en nuestra vida y que siempre labramos las puertas yo recuerdo en la iglesia en San Juan Bautista de la ermita que fue donde yo me formé y siempre la gente con ese será que puedo pasar para que el padre me bendiga claro pase venga padre mire para que la señora quiere que María le quiere que le bendiga esta agua que quiere que le bendiga un rosario que quiere o sea seamos intercesores pero para bien a veces comenzamos a hacer vernos usted allá usted no me pasa de acá usted no se comenzamos a crear una regla o a considerarnos o a creernos los dueños de las iglesias de las capillas de las cosas de Dios mire como hago para hablar con el padre para que para que quiera hablar con el que quiere decirle al padre no lo que le va a decir al padre dígamelo a mi o sea primero se nos quema el arroz se nos quema el arroz que le puede importar a una persona que es lo que el padre quiere esto lo que esa persona necesita en un momento y personas pues puede ser algo muy difícil y nunca se me olvida por cierto María en un tiempo que yo cuando estaba el padre Lucio allá en la iglesia nuestra señora de Coromoto yo dirigía duré como tres años dirigiendo la obra santa y llegó un día una señora la vi cuando entró por el ala de la carrera por la puerta por la carrera por la calle no sino por la carrera y veo que la señora se viene en dirección donde yo estaba pero llegó como con ese miedo porque a veces nosotros espantamos a la gente la gente viene a hablarnos y nosotros estamos supuestamente en las cosas de Dios pero parecemos todo lo contrario y la señora ay disculpe será que le puedo claro claro señora no no pero termine de orar mire señora Dios le da las gracias a usted porque dice ay gracias porque mire tenía media hora pidiéndome lo mismo o sea en el caso para romper el hielo con esa con esa persona el punto era es este importante María que ella me dice es que yo quería decirle que yo la semana pasada yo vine a la hora santa y desde que yo entré por esa puerta todo lo que usted decía Cristo me lo estaba diciendo a mí y sabe que yo estaba ese día a punto de tomar una determinación con mi vida y yo digo que increíble o sea como cuando nos queremos dejar usar por Dios para las cosas que son del reino de él y es simplemente eso Dios a nadie pues se nos va a parecer a nadie y tal pero Dios nos usa si nos dejamos usar ah pero si yo vivo todo el tiempo como un azulejo todo el tiempo que no me mire no me hable no me tal ay no ni pendiente entonces vamos a cambiarle el shit a la vida vamos a ser mejores desde todo punto de vista y vamos siempre a recibir no a criticar al proismo no a mirar que hace mal que tal porque cometemos otro error miramos la paja en el ojo ajeno pero no nos damos cuenta que nosotros tenemos madre viga que bueno de milagro no se nos pasa para el otro entonces vamos a a reaccionar que tema bello para que lo disfrutemos y nos despedimos bueno algo bien 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 bonito bien inspirado por si ve que cuando como uno deja que el espíritu santo sea el que haga las cosas y él es el que nos nos dirige nos tal pero siempre y cuando lo hagamos bien bien para para el reino de él no para engrandecernos nosotros ni para que escuchen más o escuchen menos o para que no sino es simplemente todo dedicado para ti señor para que cada día más personas más hermanas más hermanos se decidan a transformar su vida para cambiar para él para él para el rey de reyes para el señor de señores nosotros simplemente somos sus servidores los que estamos ahí para que para hacer las cosas de la mejor forma allá si estamos en el camino para el bien o si para el mal o si hacemos para atraer o si hacemos es para apartar ¿cómo se llama esa canción hermosa? que detalle que detalle bueno que detalle que este sea un detalle para todos nuestros oyentes que están en este momento en la sintonía de Radio Natividad la emisora católica del Táchira escuchamos y despedimos bueno vamos así que esté pendiente disfrutándose suelo de volumen a tu fe que es palabra oración y catequesis escuchamos ahí la despedida adelantada por cierto la presentación y tips del programa suelo de volumen a tu fe son del padre José Lucio León Duque y de Ana Capra para ellos nuestro abrazo nuestro saludo vamos hablando de saludo tenemos aquí a la señora Minta Hernández de González ella es una persona muy apreciada por todos los que estamos aquí en esta casa de oración Virgen María Jerusalén y Radio Natividad está cumpliendo 82 años así que para la señora Minta que Dios la bendiga la cuide la sane y el abrazo y la felicitación primero de parte del Rey de Reyes Señor de Señores y también el abrazo y saludo de todos quienes formamos parte de Radio Natividad la emisora católica del Táchira y ella está hoy aquí para agradecerle a Dios por su nuevo aniversario de vida ya prácticamente llegamos al final del programa de verdad mi estimada Mariale bueno nos despedimos el próximo miércoles si Dios lo permite pues continuamos dando otro poquito de catequesis referente a la Sagrada Biblia la Santa Biblia bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María Jerusalén presentamos Súbele volumen a tu fe que es gracias a nuestros patrocinantes al Santísimo Sacramento del Altar al Sagrado Corazón de Jesús a la Virgen María en todas sus advocaciones a San José a San Francisco de Asís a San Miguel Arcángel gracias a todos ellos usted puede todos los miércoles disfrutar Súbele volumen a tu fe me acompañó en la parte técnica Mariale Navarro gracias Mariale por todo y por aquí quienes habló René Silva certificado de locutor 33.819 de locutor para Cristo Jesús y para ser su servidor siempre con toda la pasión con todo el amor para él que es el Rey de Reyes que es el Señor de Señores y especialmente en mi pasión que es el Santísimo Sacramento y el Sagrado Corazón de Jesús luego me acuerda que vamos a hacer un programa sobre la nueva encíclica que reciente publicó el Papa Francisco del Vaticano y que tiene que ver con el Sagrado Corazón de Jesús vamos a hablar vamos a explicar un poco y ojalá que buscar la manera de tenerla de leerla de estudiarla para que nos animemos a amar y a querer y a seguir más al Sagrado Corazón de Jesús nos despedimos bendiciones para todos ya viene la novena a San José ¿verdad? sí la novena San José luego la Eucaristía y continuamos con todo lo bello lo hermoso que transmite Radio Natividad la emisora católica del Táchira aprovecho enviarles un saludo a todos los niños de catequesis de primera comunión y de confirmación que están allá en la capilla Virgen de Coromoto que está detrás del estadio polideportivo de Polonó para todos ellos y los representantes que nos escuchan pues nuestro abrazo y nuestro saludo bendiciones para todos y recuerde súbele volumen a tu fe por hoy concluye súbele volumen a tu fe con René Silva volveremos con más palabra oración y catequesis para que recargues tu fe por Radio Natividad la emisora católica desde San Cristóbal, Venezuela para el mundo entero suena católica 2 es 2